Te sigo queriendo Hola mi gente linda Abrimos este canal con la bendición de Dios Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí Te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza Donde aquí vas a encontrar lo mejor a bajo costo Con los mejores resultados También es un canal de blog de mi vida Donde le cuento muchas cosas de la Egi Y muchas cositas más Vamos a ver quien se conecta por aquí y por allá Y aquí tengo al machazo que les va a saludar Hola Jacqueline Ortiz Mi niña preciosa Y ya ustedes saben que está en tendencia la Barbie El color rosado Pero solamente lo voy a usar dos o tres veces Porque ustedes saben que a mi no me gusta seguir rutinas Y me gusta lo diferente Pero quise también vestirme de rosadito Hoy Sonia Figueroa Mi niña preciosa Tú también Guadalupe Guzmán Torres Hola mi bella Mercedes Lugo Besito Cati Céspede Besito mi niña linda Estoy aquí con este vestidito rosado Ya ustedes saben Que voy a tener que llamar la policía Porque cada vez que yo salgo con esta ropa Es que la gente me mira y me mira y me cae atrás Josefina Pérez De República Dominicana Gladys Acosta Guadalupe Guzmán Saludos al machazo Patricia Ruiz Besitos Juana Cruz Gina Juárez Aquí está el machazo No sale No sale el machazo Porque anda en Ondegüea Daniela Infran Hola mi señora Bella Te quiero un montón Yo a ti también Gina Juárez Juana Cruz Albita Sánchez De Nicaragua Sunilda Betancur Besito Marta Roda Velasque Gracias Ana Roja Hola hermosa Desde Buenos Aires Argentina Y hoy les voy a contar dos o tres cositas Porque hace como dos días Que no tenemos estos likes Y ahora empezó a llovinar Pero no importa Aquí seguimos Y lo que voy a hacer es Que voy a entrar un poquito para el garaje Hasta que escampe un poquito Me agarró un poquitito tarde Porque fuimos a la playa Estuvimos todo el día Ana Roja Besito Fuente abrazo Desde el Bron Nancy Almodóvar Besito Ángela Tavera Besito Mi niña hermosa Dios te bendiga Marta Roda Muchos besitos Muchas bendiciones A todos ustedes Que se conectan Cada vez que yo entro aquí A hacer un like Y Ángela Tavera Tú también Mi reina hermosa Muchos besitos Muchas bendiciones A todas Quiero decirle Que voy a venir fuerte Con muchos videos De belleza Lo que pasa Que como estoy Disfrutando aquí Un tiempo En la casa de la playa Estoy descansando Estamos saliendo Les estoy haciendo Estos likes Pero seguimos Pero fuerte Fuerte En videos de belleza Para seguir Viéndonos Hermosísima Roselena Ramírez Bendiciones Desde Perú Besito Lucy C Hola Rosita Gracias Guadalupe Guzmán Me encanta Esa energía Que nos comparte Siempre Si yo tengo Una energía Que mire Voy a tener Que contratar Un guardaespalda Porque ya ustedes Saben que a mi Me gusta Todas estas cosas Y cada Yay Besito Yay Gracias por estar aquí Lucy C Bendiciones Desde España Y lo que pasa Que ya ustedes Saben Ya te extrañamos Rosy Daniela Lo que pasa Que voy a tener Que contratar Un guardaespalda O un policía Porque ya ustedes Saben Cuando la X Sale con todas Estas cosas A la calle Todo el mundo Me pregunta Quien es usted Por que tiene Esa ropa Por que se ve Tan linda Y ya ustedes Saben como es eso La X Se pone Pero mira Y les voy a enseñar Algo Mira Miren esta cartera Que hermosa Esta me la regaló Frankie Miren Hace tiempo Tiene así Miren Que bella Esta Y todas Estas cosas Extrañas Y locas Son las Que a mi Me encantan Este sombrero Me lo regaló Frankie Y también Me regaló Este Que le voy a enseñar No me digan Ustedes Que esto No está Hermoso Miren Que lindo Esta Este sombrero Con este Vestidito Rosado Ya ustedes Saben Para aquí Para allá Para allá Y para acá Y miren Este sombrero Miren Que belleza Miren Como ya ustedes saben Todos los rosados Ahora está en tendencia Por la película De la Barbie Ustedes están viendo Muchos corticos De la Barbie Muchos videos De maquillaje De la Barbie Porque es la tendencia Que está ahora Pero ya ustedes Me conocen Como le dije Al principio Mirna Ramírez Besito Ana Ramírez Susana Corbalán Besito Y a mi No me gusta Como seguir Ahí 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 Ya con estos rosados Ya estuve de moda En la tendencia Que está de la Barbie Y ahora Mañana Otro video De diferentes cosas Roselena Si está muy hermoso Miren este Que lindo Me quito este Me pongo este Y miren esto No me digan Que esto no está lindo Y hermoso Miren que belleza Miren Ya ustedes saben Como es esto Miren Quería decirle Ante todo Que les voy a decir Porque yo no Me gusta La ropa interior O sea Si me gusta Si me encanta Lo que no me gusta Es ponérmela Egui Como tú vas a decir eso Marta Morgan Besito Robinson de Asa Beatriz Tavares El color se te ve Muy bien Gracias Miren Ni me maquillé mucho Porque llegamos a la playa Casi ahorita mismo Y fuimos a comer Rapidito Y le dije al machazo Tenemos que venir rápido Porque hoy Si me tengo que conectar Con mi gente Para hablar Un ratico Para la que están llegando Ahora Ángela Tavares Besito Tú también Miren Para la que están llegando Ahora Quería decirle Que vamos a seguir Nancy Almodóra Beautiful Like Always Sexy Queen Oye Oye Pa' aquí Pa' allá Y de allá Para acá Miren Quería decirle Que vamos a seguir En fuerte Con los videos De belleza Porque para seguir Marisa Quiñones Besito Soy Soy nueva Soy mujer Pero la cuenta Está a nombre De mi esposo No importa A nombre De tu esposo Robinson Gracias por estar En este canal Te vas a divertir Vas a aprender A ponerte linda Como todas las mujeres Que están aquí Y gracias Por quedarte Mari Rivera Mi niña hermosa De Atlantic City Besito Quiero decirle Que tenemos que seguir Cuidándonos Y les tengo Pero mira Unos videos De belleza Que vaya Es que Si los hago mejor Se daña Porque ya ustedes saben Que para yo estar aquí A casi 62 años En la playa Déjenme ponerme El otro sombrero Un momentito Este Porque me da Como mejor Vista Miren Para andar Con esos bikinis Que yo me pongo Tengo que cuidarme Porque si no Ya no me los pudiera poner Entonces ahora Vamos a darle duro A la belleza Para el año Que viene En el verano Poder seguir Poniéndome los bikinis Porque eso va a ser Hasta que yo tenga Ochenta y pico De año Porque no me gustan Los trajes De baño entero La verdad Tengo muchísimos Me los pongo María Eva Besito Mi niña Linda Y deja Deja poner Deja poner la cámara Un poquitico Para atrás Porque ya no está Llovinando tanto Quiero decirles a ustedes Que esto es Una revolución Con la eggie Aquí En este Mero Beach Pero es que Yo no sé Que le pasa A la gente Con las cosas Que yo me pongo Algunas veces Yo voy A T.G. Max A Marshall A Bullington Y yo veo Cosas hermosas Pero yo le digo Frankie Yo no sé Guadalupe Guzmán Claro que sí Les doy Mucha confianza Y autoestima Que se pongan Todo lo que quieran Ponerse Que hagan Todo lo que quieran Hacer Porque esa vida Es de ustedes No pueden pensar En nadie más Que ustedes Y estamos ahora Toda positiva En nuestro canal Así que venimos Dura dura De verdad Verdadita Y yo les digo A Frankie Y a mi hija Cuando hablo con ella Le digo Pero es que yo no sé Porque la gente Lo que le gusta Es lo que yo Me pongo Cuando yo salgo Me da risa Con Frankie Porque todas las mujeres Ay pero que lindo Ese sombrero Ay que lindo Ese vestido ¿Dónde te compraste Esa cadena? Y yo digo Dios mío Pero voy a tener Que ponerme Un guardaespaldas Para que mire Lejito por allá Muchas preguntas Muchas preguntas Me gusta Cuando nos enseña Contestarle A las personas Que nos dicen Cosas malintencionadas Mire Guadalupe Te voy a decir Una cosita Guadalupe me dice Me gusta Cuando nos enseñas A contestar A las personas Que nos dicen Cosas malintencionadas Hola Carmen He aprendido Dejo es Que vivas tu vida Que seas tu Que hagas Que te pongas Que digas Lo que tu quieras Si a mi me gusta Este sombrero A mi no me importa A las personas Que no le gusta O a las personas Que ni por nada Del mundo Salen a la calle Con este sombrero Yo salgo a la calle Con este sombrero Porque a mi me gusta Y yo lo llevo feliz Porque es algo Que a mi me nace Llevarlo López Hola mi hermosa Gracias por tu envío Y así Es como tenemos que hacer Mire Les voy a decir Que ya yo El 25 de octubre Ya cumplo 62 años Y en vez de yo Sentirme Ay Dios mío Ya voy a tener 62 años Yo estoy Pero vaya Que ni me lo creo Feliz Y agradecida De la vida Contenta Primero Porque me voy a retirar Número dos Porque gracias a Dios Tengo vida Tengo salud Me siento bien A esta edad Ustedes saben Cuantas personas Mueren joven Que no pueden disfrutar Su veje Que no pueden decir Llegué a la tercera edad Yo tengo que ser Agradecida Con mi padre A mi me gusta Todos los días Estar feliz Y contenta Y eso María Migdalia De Venezuela Mi niña Linda Besito Fabiola Delgado Bendiciones para ti También mi niña Y quiero decirle Que eso es Esto es parte Que yo les grabo A ustedes Si yo les grabara Todos los días De mi vida Ustedes decían No Es que la X No puede hacer Todas esas cosas Que ella hace Yo hago De todo Un día Para mí Es lleno De cosas Un día Para mí Es aprovecharlo Al máximo Miren Yo voy a la playa Tomo sol Camino Hago ejercicio Estoy aquí Atendiendo a Frankie Atiendo todas Mis redes sociales Yo solita Preparo Los videos Estoy escribiendo Todos los videos Que les voy a hacer De belleza Que vienen muchos videos De belleza Para que se pongan Más lindas Y estoy cargando Energía Para sentirme Más Activa Para tener Más deseo De seguir adelante Hoy estoy Super feliz Porque El canal Ha crecido Muchísimo Ya pasamos Los 503 mil Suscriptores Ya vamos Por 500 3 mil 500 3 500 3 mil Como 120 Suscriptores Ayer Subió Ciento y pico De suscriptores Estoy super feliz Porque ustedes saben Que en estas redes sociales Cualquiera Podemos decir Ay Quiero tener Suscriptores Pero les digo La verdad No es fácil Subir Un canal No es fácil Subir Las redes Sociales Porque Hay mucha Competencia Hay muchos Canales Hay muchas Personas Con muchísimo Talento Y quiero decirle A ustedes Que yo me siento Super bendecida Por Dios De tener Un canal De más De medio Millón Eso es Casi Imposible Pero con Dios Todo se puede Y estoy Super feliz Con eso Que nuestra Familia Sigue creciendo Mariamigdalia Desde Venezuela Besito Y quiero decirle Que también estoy Super contenta Porque hoy también Ya pasamos Los 31 mil En la plataforma De TikTok Que por ahí Yo no hago Live Por ahí Yo todavía No hago venta Y llegar a 31 mil Suscriptores Para mí Es una buena Cantidad Así que Estoy muy feliz Y muy contenta De crecer En mis redes sociales Que más gente Linda Me conozca Que más gente Linda Me siga A este canal De belleza De cosas Positivas De buena Vibra De llevarle A ustedes Lo mejor De mí Para que ustedes Atrás de esa Pantalla Reciban Todas las buenas Vibras Que yo les mando Y después De cada Live De cada Video Ustedes Se sientan Con deseos De vivir Con deseos De seguir Adelante Que siempre Piensen Que nadie Tiene la vida Perfecta Que tú Tienes que Ser una Guerrera Y los hombres Unos guerreros De vida Que hay que Seguir No tienes Otra opción Que seguir Entonces También les iba A comentar Antes de entrar A la ropa Intima Porque va a ser Más largo Gracias Evaluna Y aquí Hay un calor Miren Yo ando Con este vestidito Como ustedes Me ven aquí No traigo Brasiel No traigo Nadita Estoy fresquita Pero hay calor En Mero Beach De verdad Verdadita Ya ustedes Saben que la Egi empieza A sudar Ahorita El peinado Se me va Saliendo Pero siempre Feliz Y contenta Elegante Y reina Me parezco Como a esas Princesas O reinas De Inglaterra Verdad que si Me parezco Así como Miren Miren esto Es que Es que yo nací Con ese brillo De reina De cosas así Porque me encanta Todo esto María Rosa Moreno Dios te bendiga A ti también Mi niña Linda Pues miren Hoy cuando terminamos En la playa Que íbamos A coger el carrito Veo Una niña Una niña Más o menos Como de 5 años La veo Con una mochilita Y yo pienso Es que está Con los padres O con algún familiar Y déjenme poner aquí Porque está ahora Yovinando Y cuando veo La niña Tu canal Es muy completo No tienes Competencia Reina Gracias Y eso que venimos Mira Después de septiembre Es cuando Este canal Va a decir Pero ¿Qué hizo La X? Porque vengo Pero vaya Ustedes Van a ver Todo lo que viene En septiembre Vamos a tener De todo En este canal Y entonces Cuando veo La niña Con una mochilita Y yo digo Entonces le pregunté En inglés Que a donde ella iba Ella me dice A la piscina Pero con toda actitud Con su mochilita atrás Una cosita así Chiquitica Y yo dije Pero a la piscina ¿A donde? Ahí no había Ninguna piscina Ella me dijo A la piscina Y yo le dije No, no, no Usted no va A ninguna parte ¿Dónde está Tu mamá Y tu papá? Y entonces Ella me dice Yo no sé Yo dije Ahora sí Que se le complicó La vida A la X ¿Qué hago yo Con esta niña? Lo primero Que tenemos que hacer Es llamar La policía Pero antes De llamar La policía Yo dije A lo mejor La mamá Viene en camino La mamá Se distrajo No voy a amar La policía Rápido Porque después Viene Daife Se le forma Tremendo problema A los padres Y bueno Yo dije Voy a tratar Rapidito De mirar bien Si a mi alrededor Están los padres De esta niña Solución Que no había Nadie No encontraba A nadie Entonces Ella me dice Así Que ella vivía Para allá Imagínese Un lugar tan grande Con muchísimas casas Que me haga así Con el dedito Que ella vive Para allá Caminé Más o menos Como dos bloques Mirando a todos los lados Y Dalia Guajardo Rosy Por favor Cúbrete de la lluvia Cuídate Ay gracias Mi niña Albita Sánchez Muy bonito El color rosa Te ves muy bella Y bonita Bendiciones para ti Para ti también Albita Y para tu familia Entonces Cogí la niña De la mano Y yo dije Espérate Aquí hay que buscar Los padres De esta niña Y me puse Para allá Para acá Para allá En eso viene Un matrimonio africano Y yo le cuento Que yo estoy con la niña Porque la niña Está perdida Entonces Él me da las gracias Y me dice Gracias por preocuparte Por la niña Una niña Preciosa Preciosa Y entonces Le dije Vamos conmigo Le dije Al señor Y a la esposa Vamos conmigo Para ver si encontramos ¿De dónde salió esta niña? Que yo le encontro Cruzó Una calle Súper De tráfico Solita Una cosita Así como De cinco años Y bueno Caminamos Como cuatro Cinco bloques Y entonces Ella me dice Mira allí Digo Tú vives allí Y me dice Que sí Fui Me metí por allá Que era como Como un edificio Oscuro Que la verdad Que fui Porque era Para buscarle Los padres A ella Porque uno No se puede Poner en cualquier Lugar Así Entonces El señor Iba detrás de mí Con la esposa Subimos como Tres escaleras La niña me dijo Que ella vivía En ese apartamento Pero cuando abrió La puerta Ahí no había nadie Ella se metió Y le toqué Y le dije No Salte Tú no te puedes Quedar en una casa Sola Salió Cuando íbamos saliendo Yo dije Hay una niña Aquí Alguien ha perdido Una niña Bueno Para no hacerle largo Salió una señora Con un matrimonio Y dijo que la niña Era de ella Y yo le pregunté A la niña Y me dijo Que sí Que era su mamá La mamá Relajada De la vida Relajada Sin ningún susto Ni nada Que si soy yo Me muero Cuando veo Que una niña De cinco años Está perdida Entonces El otro matrimonio Hablaba español Y la mamá De la niña No Y entonces Yo le dije Al señor Tienen que tener cuidado Porque esta niña No pasa de cinco años Si Daife Se entera De todo esto Tremendo problema Tienen ustedes Los niños Hay que cuidarlos Y no dejarlos solos Más en un área Como esta Que cualquiera Puede venir Yo le dije Mira Nosotros Porque somos Un matrimonio Serio Que no estamos En eso Pero si es otra persona Que anda con malos pensamientos Se lleva a este inocente De cinco años Porque ella se iba Con cualquiera Porque ella lo que quería Era ir a su piscina Cualquier persona mala Le dice Ven que te voy a llevar A la piscina Donde hay muchos niños La monta en un carro Y esos son los niños Que se pierden Después Después los padres A llorar Tenemos que tener Conciencia Que cuando vamos Con niños De vacaciones O estamos En nuestra casa Estamos cuidando Otro niño Los nietos Los sobrinos Hay que tener Conciencia De cuidar Los niños En un segundo Puede pasar Algo horrible Ya sea Que se pierdan Que se caigan Que se partan Una pierna Que se tomen Algún veneno Cualquier cosa Hay que tener Mucho cuidado Gracias a Dios La niña Dio con nosotros Que fuimos Buscamos La dejamos Ahí tranquilita Y gracias a Dios No pasó nada Imagínense ustedes Si en vez de nosotros Viene otra gente Que ya ustedes saben Que pasan muchísimas cosas Pero bueno Dios es grande Y Dios nos puso En el momento Ahí que esa niña Porque ella cruzó La calle Que es Super tráfico Ahí Y ella con su mochilita Muy campante Y muy contenta Que ella se iba Para la piscina Pero bueno Gracias a Dios Me encontré Esa niña Pero la entregué A su mamá Y estoy súper Contenta Eso es lo que Tenemos que hacer Nosotros Siempre Y todos los días Que padres Más irresponsables Menos mal Que encontraste Tú Si La verdad Que son irresponsables Y más Que ya hacía rato Que esa niña Estaba caminando Y esos padres No salieron afuera Se quedaron Yo no sé Donde ellos estaban Que ellos salieron De abajo En una escalera Ahí Pero Ni mucha importancia Le dieron Si soy yo Le digo Ay muchas gracias Tú sabes Gracias por haber Cuidado a la niña Que se yo Pero bueno Todo el mundo Es diferente Y a lo mejor Los mismos nervios La pusieron a ella Así Fría Como digo yo Pero bueno La cosa es Que yo hice Lo que yo tenía que hacer Yo siempre estoy Alerta Y yo Si estoy en la calle Y yo veo Si alguien En peligro O algo Ahí estoy yo Porque no me gusta Ni para los animales Ni las personas Dejar algo así En tiniebla Como yo haberme ido Con Frankie En el carro Y hoy no saber Si esa niña Siguió caminando Si alguien se la llevó Estoy tranquila Porque está con su mamá Y ya eso es Responsabilidad De ella Bueno Pues ahora Les voy a contar Lo que ustedes Estarán esperando Y la Egi Lo ha contado Otras veces Pero hay muchas Suscriptoras Nuevas Les voy a decir Una cosita Yo tengo ropa Interior De todo Muchas ropa linda Y muchas han visto El video que yo les he hecho Enseñándole Brasile Panty bonito Tengo Unas fajitas Que se ponen Que son como Una sayuela Para cuando Son los vestidos Que son un poquito Transparentes Luego se la voy A enseñar Para que ustedes Vean Las tengo En New Jersey Y en Nueva York No es La típica Sayuela Que se pone Abajo de los vestidos Y es anchita Tiene como Una goma Abajo de los glúteos Que esa Esa Sayuelita Se queda Fija En el vestido Para usarla Para usarla Como estos vestidos Que yo traigo Que no traigo Faja Que no traigo Ropa íntima Porque hay mucho calor Porque no necesito Ponérmela Y quiero decirles A ustedes Que tampoco Traigo Brasile Como ustedes Están viendo Y mi gusto Está en lugar Y tengo Muchísimas Mascarillas Para tener Los senos Firme Para tener La piel De los senos Bonito Muchas personas Piensan Que porque el seno Ya está grande No tiene La facilidad De ponerse Firme Y yo siempre Les comparto A ustedes Que cuando Nosotras Tenemos Los deseos De hacer Las cosas Y más Lograr Esas cosas Tenemos Que hacer Todos los días Lo que yo les digo Para que ustedes Vean Los resultados Que van a tener Si se puede Tener unos senos Firme Aunque el seno Sea grande Yo soy 38C Y algunas veces 40C Como dos tallas Les explico Como ustedes ven La copa Es la letra Y el número Es el ancho Que tenemos Aquí Hay muchos Diseñadores De brasiles Que hacen La copa Más chiquita Otros La hacen Más grande Es más Hay brasiles Que si ustedes Por ejemplo Le voy a poner Un ejemplo De tienda Si van A Burlington Se pueden Encontrar Un Un brasiel 40C Que la copa Es enorme Así Que parece Una lámpara Y después Das una vuelta Buscas Otro 40C Y se ve Más pequeño Es según El diseño Del brasiel Si es Un brasiel Normal Por ejemplo De Victoria Secret Yo soy 38C Pero si es Un brasiel De diferentes Marcas Algunas veces Me tengo que Poner 40C Por eso Es que siempre Les digo De uno y otro Y a ustedes También les puede Pasar Lo mismo Que no van A ser siempre El mismo Brasiel Porque hay veces Que un 38C Parece Pero mira Chiquiticos Así Que yo digo Yo no sé Para qué le ponen 38C Porque nadie Que sea 38C Va a poderse Poner Ese brasiel Así pasa Muchas veces También Con la ropa Muchas veces Este es un vestido Que es Small Y como ustedes ven Yo me lo puedo Poner Pero hay vestidos Que son Small Que no me sirven Porque es la tela Esta tela Estira Un poquito Pero si es Un vestido Small De una tela Que no estira Nada Nada A lo mejor No me lo puedo Poner Por mis senos O Miren Aquí ya Se me mojó Aquí de la lluvia O del sudor Y quiero decirle Que así es Como van variando Quiero decirle Que me encanta La ropa Interior Las ropitas Sexy Que tengan Encajito Lasito Que hay videos De eso Que ustedes Pueden buscar Ropa Intima En el canal De Rosa Egi Y lo van A encontrar Pero quiero Decirles a ustedes Que yo no sé Que me pasa Que después de más o menos Después de los 40 años Yo un día Dije No me voy a poner Ropa Intima Y me siento Fresca Me gusta Me siento Bien Y hay muchas mujeres Que no lo usan Yo sé que Algunas de ustedes Van a decir Uy Dios mío Ni por nada Del mundo Como salir A la calle Sin ropa Intima Como No puede ser La X Diciendo Esas cosas Ella siempre Contando Las cosas Diferentes Y me da Mucha risa Porque no es Que vas a salir A la calle Sin ninguna ropa Y ahora viene Pero tremendo Aguacero Y gracias a Dios Que estoy aquí Miren que Aguacero De repente Pero estamos Aquí Un momentito Y Frankie Me puso Un ventilador La parte De otro Allá Para que no Vengan Los mosquitos Pero mira Un palo De agua De verdad Verdadita Pero Dios Mío Y entonces Quiero decirles A ustedes Que un día Prueben Un día Prueben Yo Una vez Le pregunté A un ginecólogo Muy bueno De Nueva York Y yo le dije Que si hacía daño No ponerse ropa íntima Y él me dijo Para nada Tú no sabes Lo bueno Que es eso Nada más Peor Para nuestras Partes Íntimas Que ponerte Un panty Una fajita Que sea De nylon Si te vas a poner Ropa interior Es muy bueno Que uses De algodón También Esas que son De encaje Para salir Para trabajar Para montarte En una bicicleta Ese roce De ese encaje En nuestra parte Íntima No es muy bueno No es muy bueno Yo Yo si les aconsejo A ustedes Que para dormir No se pongan Ropa íntima Que duerman Fresquita Esa parte interior Esa parte interior De nosotros También necesita Cuidado También Necesita Estar Fresca Ustedes Se van a sentir Rico Fresquita Yo no Yo no me puedo Poner Un panty Una faja Un pantalón Otra faja Más Yo no puedo Estar Enfajada A mí me gusta Bañarme Me gusta Arreglarme Y me gusta Sentirme Fresca No me gustan Las apretazones Las fajas No me gustan Creo que las fajas Hay mujeres Que por ejemplo Tienen barriguitas Se ponen una faja Yo pienso Que la faja Desfigura Más El cuerpo Porque te aprietas Abajo Pero se te bota Arriba Y la verdad Quiero decirles A ustedes Que para mí Es mejor Que una persona Por ejemplo Vamos a poner Un ejemplo Que tiene barriguita Que no se ponga Faja Y se pueda poner Un pantalón Con una blusa Larguita Le puedes poner Un cinto Les voy a dar Un consejo Si tienes un poquito De barriga No te preocupes Cómprate un cinto Anchito De esos Que estiran Te puedes poner Un pantaloncito De licra O otro pantalón Te pones una blusita Más larguita Que te tape Tu barriguita Y entonces Te puedes poner En la cadera Como un cinto Y te vas a ver Hermosísima Eso vas a disimular La barriguita Que tengas ahí Hay mucho tipo De ropa Que nos podemos poner Que podemos disimular Muchísimas cosas Lo importante Es que tú Te sientas Tú Que a ti te guste Como tú te miras Que cuando tú te miras En el espejo A ti te guste La mujer Que tú estás viendo Tú no te tienes Que preocupar Como la gente Te vea A ti Ese es el peor Error El peor Error Que podemos Nosotras Las mujeres Cometer El estar Esperando A vestirnos El estar Esperando A comprar Ropa Para que otra Mujer Esté feliz De vernos Como nosotros Vemos Porque tú Viniste a esta vida A ser feliz Tú Tú no viniste A complacerme A mí Yo vengo En este canal Que es mío A compartir Mi vida Con ustedes Pero yo nunca Voy a venir aquí A decirles Ustedes se tienen Que poner Un sombrero Ustedes No pueden Usar Panty No Yo no voy A hacer eso Porque yo soy Dueña De mi vida Pero yo no soy Dueña De tu vida Y la tengo Que respetar Porque yo no soy Quien Para criticar A nadie Yo soy Quien Para hablar De mi vida Pero yo no puedo Decirte a ti Lo que tú Tienes que hacer Solamente Te voy a decir A veces Que te voy a decir Tienes que Darte tu lugar Tienes que Defenderte Tienes que Amarte Quererte Respetarte Pero eso es Muy aparte A que yo te diga Yo sé que Después de este Video Algunas de ustedes Van a decir Ni por nada Del mundo Yo salgo A la calle Sin panty Eso jamás Yo lo haría Y yo les digo A ustedes El día Que salgas A la calle Con un vestido Y no te pongas Panty Y vayas Caminando Como las olas Del mar De aquí Para allá Y de allá Para acá Te vas a acordar De la Egi Y te va A encantar Que tú vas a decir Pero por qué Porque la Egi No me dijo Esto antes Esto es Lo más Rico del mundo Y quiero decirle A ustedes Que hay ocasiones Que si Te lo tienes Que poner Por el tipo De ropa Por el lugar Que tú vas a ir Pero mujeres Con este calor Nada más rico Que darse Un bañito Ponerse Un vestidito Fresco Como esos Que yo Me pongo Escotadito Y no ponerte Nada debajo Tú te sientes Pero mira Linda De verdad Verdadita Y esto es Para las que le guste Hay muchas mujeres Que no usan Ropa interior El brasiel A mí me gusta Usarlo Para alguna ropa Pero Yo no tengo Los senos Caídos Yo he hecho Mucha mascarilla Yo me hago Los masajes Que busquen Masajes Para los senos Rosa Egi Son masajes Que lo vas a hacer En el baño Y vas a ver La diferencia Vas a ver Cómo tus senos Van a estar En lugar Cómo tus senos Van a estar Firme No van a estar Desparramados Vas a tener Unos senos Bonitos A cualquier edad Porque no importa Que tengas 35 años Para que tus senos Ya estén caídos O estén flácidos Pero si tú Te los cuidas Tú vas a ver La diferencia De verdad Verdadita Porque yo soy Una mujer Que voy a cumplir 62 años Y yo no tengo Flacidez Ni en mi cara Ni en mi cuerpo Ustedes vieron O yo puse Una foto De bikini De hoy mismo Yo no tengo Para mi edad Un cuerpo Plácido Y yo me cuido Con lo que yo Comparto Con usted Quiero decirle Que en este canal Ustedes tienen De todo De todo Lo que ustedes Quieran encontrar Déjenme ver Ahí está Y lo único Que tienen que hacer Es poner En YouTube Rosa Y Blog Y al lado Lo que ustedes Quieran poner Rosa Es Guibló Flacidez Rosa Es Guibló Arruga Rosa Es Guibló Cabello Para que se Cuiden el cabello Para que lo tengan Bonito Y ya les dije Vamos a venir Pronto Con muchos Consejos De belleza Que les va A encantar Ustedes saben Que cuando yo Les pongo A ustedes Una mascarilla Actúa Así Al momento Son recetas Exclusivas Son recetas Que trabajan De verdad Verdadita Son recetas Que es lo que yo Uso Miren esta cara Miren Cuando ustedes Se tocan la cara Y no tienen Flacidez Es una cara Que ustedes Se tocan Miren No se ve La piel Ni en mi cuello Tampoco Hagan la prueba Párense delante De un espejo Y toquen Su piel Si su piel Se ve así Su piel Está firme Pero si se tocas La piel Y se ve Vacía Se ve Flácida Tienen Que hacer Ejercicio Tienen Que hacer Mascarillas Déjame Tienen Que hacer Cosas Para no Tener Flacidez Porque la Flacidez Es lo que Nos avejenta La flacidez Es lo que Nuestra cara Y nuestro Cuerpo Se va a ver Yo les quiero Decir a ustedes Una cosa En este momento Que aquí No hay Ningún Filtro Algunas veces Las personas Dicen X Quita los Filtros Ah no Eso es Filtro No Porque es que Hay veces Que las personas No pueden Creer Que una mujer De 61 años Puede tener Una piel Como la mía Que pueda Tener un cuerpo Sin flacidez Pero las personas Lo que no Cuentan Es que yo Me cuido Todos los días Yo estoy Pendiente De mi cuerpo Que es mi templo Porque si no Nos cuidamos Quien lo va a hacer Con nosotros Por eso Siempre les digo Que tenemos Que estar felices Que tenemos Que estar contentas Que tenemos Que tener El tiempo Para nosotros Y no perder El tiempo En boberías Para que nos Alcance El tiempo Para todo Quiero decirle Que la paz La tranquilidad La organización Estar en buenas vibras Estar con gente Alegre Estar en comunión Con Dios Todo eso Nos hace Siempre Ver mujeres Más bonitas Y mujeres Más jóvenes Yo quiero decirle A ustedes Una cosa Yo estoy Super feliz De tener Este canal Porque yo les puedo Entregar a ustedes Todas las cosas Que yo tengo Para que ustedes Se vean Más jóvenes Y lindas Y que dejen Las preocupaciones A un lado Nada más Te da Placidez En la piel Arrugas Y te avegenta De cabeza A pies Que estar Con preocupaciones Que estar Con rencores Que estar Tienes que Ignorar Todo Yihad ¿Cuál es tu contenido? Mi contenido Es el mejor De YouTube Mi contenido Abarca Todo Soy Una Influencer Que lo tiene Todo En mi canal Y sobre Todas las cosas Que me estás Preguntando Tengo Mucho Respeto Y amor Para la gente Que me sigue Y el contenido Mío Es Extenso Y se va A extender Mucho más Y tú Siempre Estás aquí En mis Live Así que Has de saber De qué es Mi contenido Pero yo Te lo voy A recordar Mi contenido Es el mejor De YouTube Y es un contenido Que lo tiene Todo En simplemente Un canal Espero haberte Contestado Vamos a ver Robinson Es muy cierto Hola Rosy Qué bonito Color La Barbie Miren Qué lindo Porque la Barbie Está ahora En tendencia Y a los que Entraron Ahora Miren El otro Sombrero Qué belleza Estos dos Me los regaló Frankie Porque le dije Está en tendencia El color rosado Por la Barbie Y le dije Ya no me regales Más Porque ya Ustedes me conocen A mí me gusta Lo diferente Y si ahora Está todo rosado A mí me gusta Verde Así que Ya hice Un video Del maquillaje De la Barbie Sencillo Como el que Me hago Yo Es un maquillaje Que es rosado Como el maquillaje Que yo me hago Natural Sencillo Y fácil Hay muchas Youtubers Que son Especialistas Profesionales Jovencitas Hermosas Como Yamilet Que Hacen unos Maquillajes Pero Eso Si También Va mucho En las caras Lindas De esas Youtubers Que son Youtubers Jovencitas Con unos Rostros Jóvenes Con una Piel Hermosa Que Siempre El maquillaje Se va a ver Pero Mira Pero Lo máximo No es Lo mismo Un maquillaje Profesional En una Señora Que Un maquillaje Hermoso En una Muchacha Llena De Juventud De Veinticuco De Año Cuando Está El colágeno En esa Piel Pero Mira Que Absorbe Todo De Verdad Verdadita Pero Nosotras La Señora También Nos Podemos Maquillar Bonito Y Ese Maquillaje Que Yo Hice Es Uno De Los Maquillajes Que Yo Me Hago Normal Para Un Día Normal Pero Como A mí También Me Pues Entonces Eso Eso Era Lo Que Les Iba A Decir A Contarle Y También Que Estoy Súper Contenta Porque Ya Recibimos Todo Lo De Los Aretes Ya Lo Tengo Todo Gracias A Dios Falta Solamente Una Cosita Para Ya Lanzar Pero Lo Vamos A Lanzar En Septiembre Cuando Yo Esté De Regreso En Nueva York Y New Jersey Porque Va A Salir De Allá Quiero Empezarlo Allá En Nueva York Y New Jersey La Colección De Verdad Verdad Que Así Se Llama De Aretes Y Vamos A Incluir Otras Cosas Más Vienen Muchas Sorpresas Vienen Muchas Cosas Lindas Lo Van A Recibir Súper Hermoso He Preparado Los Envases Ya Me Llegaron Todo Como Van A Ir Todo Lo Van A Recibir Muy Bonito Van A Ir Para Que No Se Les Echen A Perder Sus Aretes Lo Van A Recibir Como Las Reinas Que Ustedes Son Además Esta Colección De Aretes De Verdad Verdad Y Va A Revolucionar Aquí En Las Redes Sociales Porque La Verdad Que Están Hermosísimos Muy Muy Hermoso Bueno Pues Entonces También Les Iba A Decir Que Tengo Un Calor Pero Mira Abanícame Jaime Esto Es Demasiado Y Yo Me Bañé Antes De Poner El Live Y Ahora Me Tengo Que Bañar Después Cuando Termine Otra V Y Ahora Hay Un Fresquito Pero Mira Rico Rico De Verdad Verda Hay Un Fresquito Pero Aquí En La Noche Hay Muchos Mosquitos Y Llueve Y Enseguida Escampa Pero Mero Beach Es Un Paraíso Quiero Decirle Que Cuando Tengan La Oportunidad De Visitar Mero Beach Vengan Porque No Se Los Va A Perder Otro Tiempo Porque Es Un Lugar Hermoso Muy Tranquilo Muy Bonito Donde Mundo Saluda Donde Todo El Mundo Se Ayuda Me Encanta También Quería Decirle Que El Matrimonio Que Estaba Aquí Estrella Zuluaga Desde Colombia Besitos Besitos Niña Linda Y Quiero Decirle Que El Matrimonio Que Estaba Aquí Amigos De Nosotros Que Estaban En El Hotel Se Acuerda Que Les Hice Live Allá Ya Están En New Jersey Extrañando Aquí Muchísimo Y Les Dije Ahora Un Día De Esto Allá En New Jersey Les Voy A Hacer Una Comida Cubana Así Que Les Prometo Que Si Hago Esa Comida Cubana Aunque A Ellos Les Gusta El Restaurante También Igual Que El Machazo Les Voy A Pasar Para Que Ustedes Vean Para Que Ellos Hablen Que Ellos No Hablan Español Pero Josephine Si Habla Un Poquitito De Español Por Lo Menos Entiende Para Que Usted Los Vean Muchas Veces No Le Pongo Más Familia Más Gente Porque Yo Respeto Mucho Poner A Otras Personas Porque Acuérdense Que A Mí Me Gusta Esto A Mí Me Encantan Todas Las Redes Sociales Pero Tengo Que Tener Un Límite Entre Mis Amistades Mi Familia Que Hay Gente Que No Le Me Pongo Como Niña Con Juguete Nuevo Cada Vez Que El Canal Sube Mil Suscriptores Más Porque Es Una Cantidad Que Ni Yo Me La Puedo Creer Y Me Da Tanta Alegría Me Pongo Tan Feliz Le Do Gracias A Dios Porque Solamente Es Una Bendición De Dios Cuando Los Canales Crecen Y Crecen A Una Cantidad Como Esta Y Yo Trabajo Mucho Pero La Verdad Que Todo Viene De Ustedes Y Sobre Todo De Dios Sin Ustedes Nada Podría Ser Posible Por Eso Cada Día Me Voy A Enfocar Más Fuerte En Mi Trabajo Y En El Respeto Que Ustedes Se Merecen Aquí Solamente Vamos A Hablar Cosas Lindas Cosas Positivas Cosas Que A Ustedes Les Den Deseos De Vivir Y Eso Es Tengan Deseos De Vivir Que Hagan Todo Lo Que Quieran Que A Todos Los Que Están Aquí Todos Los Que Después Vienen Y Oigan Ay La X No Le Gusta La Ropa Interior No Se Preocupen Por Eso No Se Preocupen Con Lo Fulana Recuerden Que Todas Las Mujeres Somos Iguales Todas Somos Iguales Y Tenemos Todas Lo Mismo No Hay Una Que Pueda Decir Ay Tengo Tres Senos Y Tengo Bueno Para Que Decir Todas Tenemos Lo Mismo Pero Todas Somos Diferente Tenemos Gustos Diferente Y Eso Hay Que Respetarlo Porque Esta Es Mi Vida Y Yo Respeto La De Ustedes Y Ustedes Respetan La Mía Ustedes Oyen Como Yo Soy A Mi Me Encantaría Poder Hablar Con Ustedes Y Decirle Que Es Lo Que Les Gusta Que Es Lo Que No Les Gusta A Lo Mejor Ustedes Hacen Cosas Que Yo No La Hago Pero Yo Digo Ay Mira Que Interesante Voy A Tratar Eso Que Ella Me Dice A Mi Siempre Me Gusta Explorar A Mi Siempre Me Gusta Saber Cosas Nuevas Muchas Personas Algunas Veces Tienen Infección En El Interior Tienen Muchas Cosas Si Tiempo Estar Con Problemas Trata Trata De Usar Lo Menos Posible La Ropa Íntima Por Lo Menos Para Dormir No Se La Pongan Y Van A Ver Como Cambian Vas A Dormir Rico Vas A Dormir Fresquita Vas A Amanecer Pero Mira Muy Muy Bien Y Yo Lo Probe Y A Mi Me Encanto Pues Entonces Así Así Es Miren Miren Como Yo Sudo Míralo Pero Mírala Como Está Sudando Es Que Soy Bonita Hasta Sudando Mira Quiero Contarle Que No Se Si Le Conté El Otro Día Que El Otro Día Yo Soñé Con Mi Mamá Y Yo Le Dije Mami Me Voy A Tener Que Raspar La Cabeza Que Yo No Se Ni Por Yo Creo Que Fue Porque Yo Estaba Que Me Iba A Raspar La Cabeza Porque Se Me Estaba Cayendo El Cabello Y Mi Mamá En Sueño Me Miró Con Aquella Dulzura Que Ella Tenía Su Cara Tan Linda Tengo Fotos Voy A Cuando Estaba En Cuba Pero Son Tantas Fotos Que Tengo Que Sentarme En El Suelo Y Poner Tantas Fotos Y Escoger Fotos Para Ponérselas Y Mami Me Miró En El Sueño Y Me Dijo Tú Eres Linda Hasta Sin Pelo Y Me Moté A Tantos Años Atrás Cuando Mami Que En Paz Descanse Siempre Me Estaba Diciendo Que Yo Era Bonita Siempre Decía Que Le Gustaban Mucho Los Deditos De Mi Mano Porque Parecían Botellita Botellita Porque Van Afinando Hasta Aquí Y Mami Era Una Mujer Tan Noble Mami Era Una Mujer Tan Amorosa Tan Decente Yo Tengo Tantos Recuerdos Lindos De Mi Madre Mami Parecía Una Artista Yo Voy A Buscar Unas Fotos De Mi Madre Cuando Tenía Como Treinta Y Algo De Año Para Que Ustedes Vean Mami Parecía Una Estrella De Hollywood Muy Bonita Y Mi Papá Era También Muy Bonito Voy A Buscar Fotos Para Enseñarle Y Esa Mi Madrina Hermana De Mami Que Yo Les Digo Que Yo La Quería Mucho Como Una Madre También Preciosa Una Mujer Hermosísima Que Yo Le Doy Gracias A Dios De Haber Conocido Mi Familia De Haber Conocido Mi Padre De Haber Los Disfrutado Y Eso Es Lo Que Tenemos Ángela Tavares Escúchame Eso Es Lo Que Tenemos Que Estar Nosotros Felices De Cuando Ya No Tenemos A Nuestros Familiares Al Lado Tenemos Que Estar Felices Y Darle Gracias A Dios Por El Tiempo Que Estuvieron Conocimos Que Hay Mucha Gente Que No Pueden Disfrutar A Sus Padres Que Ni Tan Siquiera Llegan A Conocer Nunca Quienes Fueron Sus Padres Que No Han Tenido Un Esposo Bueno Un Compañero Bueno Así Que Si Has Tenido Un Compañero Una Compañera Una Esposa Un Esposo Un Novio Un Amigo Lo Has Perdido Dale Gracias A Dios Que Lo Tuviste A Ese Familiar Te Dio La Oportunidad De Disfrutarlo Y Así Es La Vida En Esta Vida Venimos Solamente Un Tiempo Tú Que Me Estás Mirando Y Yo Un Día No Vamos Estar Aquí Ni Tú Eres Eterna Ni Yo Tampoco Lo Único Que Nos Vamos A Llevar Es El Tiempo Vivido En Felicidad En Armonía Y Disfrutar La Vida Intensamente Por Eso La X Disfruta Intensamente Cada Día Cada Segundo Hoy Hablando Con Mi Hija Y Hablando De Personas Que Han Fallecido Para Aquí Para Allá Ella Me Dijo Mamá Tú Haces Bien En Ser Como Tú Eres Y Yo Le Digo Es Que Así Yo Soy Feliz Yo Soy Feliz Disfrutando Mi Vida Día A Día Porque El Día Que Yo No Esté Yo No Voy A Disfrutar Más Vivan Su Vida Como Ustedes Quieran Vivirla Olvídate Del Que Te Critique Olvídate Del Que Hable Mal De Ti Olvídate Del Que No Le Guste Nada Que Tú Haces O Tú Dices Porque Esa Es Tu Vida Y Ese No Es Problema Tuyo El Problema Tuyo Es Vivir Y Disfrutar El Problema Que Te Critiquen Ese No Es Tuyo Ese Es De La Persona Que Te Critica Eso Es La Mala Energía Para Esa Persona No Para Ti No Le Cargues Maleta De Mala Energía A Nadie Tú Mira Para Alante Y Mira Para Arriba No Te Detengas No Te Distraigas Por Mucho Que Te Quieran Distraer No Te Distraigas No Mires Atrás Ni Mires Abajo Mira Hacia Adelante Ignora Todo Lo Que No Pertenece A Tu Mundo Eso Es Lo Nuevo Que Van A Hacer Ignorar Ignorancia Total Definitivamente Porque Nada Negativo Es Para Tu Vida Tú Tienes Una Vida Muy Linda Y Muy Bonita Para Tú Estar Mirando Atrás Y Abajo Usted Hacia Adelante Hacia Arriba A Vivir A Vivir Exactamente La gente Mala Vibra Solo Viven Alimentando Su Vacío Claro Deja Que Cada Quien Con Sus Energías Negativos Se Encierre En Su Mundo Con Sus Propios Demonios Tú No Te Vas A Enfocar En Nada Que No Sea Tu Vida Cuando Nosotras Nos Enfocamos En Nuestra Vida Es Cuando Estamos Viva Es Cuando Disfrutamos Cada Instante Pero Si Tú Te Distraes En Estar Mirando Atrás Y Mirando Abajo Tú No Vas A Lograr Nada Cada Vez Que Mi Canal Crece Mis Redes Sociales Crecen La X Se Hace Más Grande Yo Digo Menos Mal Tengo Que Seguir Como Yo Soy No Me Puedo Detener No Me Puedo Distraer Porque Siendo La Egi Es Que Yo He Crecido Es Que Yo Soy Grande Es Que Yo Soy Feliz Yo No Tengo Que Perder Tiempo Y Ustedes Tampoco Así Que Como Ya No Podemos Perder Tiempo Y Ya La Egi Está Sudadita De Verdad Verdadita Y Ahora Me Voy A Dar Una Ducha Pero Rica De Verdad Verdadita Y A Lavarme Mi Cabeza Y A Tenemos Otro Live Tenemos Más Cosita Y Ya Saben Descansen De La Egi Porque A Partir De Septiembre Les Voy A Dar Una Mira Pero Raca 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 Vengo Con Muchas Cosas Y Mucha Energía Vamos A Ver Si Mañana Hacemos Un Live Haciendo Ejercicio Los Ejercicios De La Egi Para Que Sigan Teniendo Mira Cuerpazo A Cualquier Edad Porque Mira Que Este Cuerpecito Medium Yo Lo Mantengo Con Esos Ejercicios Así Que Les Mando Muchos Besitos Mi Gente Linda Gracias Por Estar Aquí Gracias Por Su Apoyo De Lens Share A Un Video Mio Para En Las Redes Sociales Para Que Sigamos Creciendo Hoy Mismo Cuando Termines Aquí Llévate Un Video Mio Recomiendan En Tus Redes Sociales Para Crecer Para Llegar Millón Que Lo Vamos A Celebrar Pero Con Bombos Y Platillo Cuando Lleguemos Al Millón Voy A Hacer Rifas Gratis Vamos A Celebrarlo Pero Como Se Merece Un Canal De Un Millón Y Ustedes Que Han Sido Mi Apoyo Les Mando Muchos Besitos Y Ya Ustedes Saben Nos Vemos Prontito Con La X En El Próximo Video Tu Las Quiero Muchisimo Gracias Por Acompañarme Sean Felices Que Dios Me Las Bendiga Gracias Por Abrirme Las Puertas De Su Hogar Y Recuerda Todo Lo Negativo Ignorado Para Alante Arribas Como Tenemos Que Ser Nosotras Las Mujeres Linda Besitos Adiós